¡Oh, Padre mío! ¿Cómo le va? ¿Cómo ha sido J. Mario? Señor, qué alegría saludarlo, qué bueno que esté con nosotros. De ser breve. Sí, señor. Como dijo Hugo Chávez, se demoró 14 años, mire. Al paso que vamos, J. Mario, ya es el día del idioma, ¿no? Sí, señor, 23 de abril. Al paso que vamos, pronto, muy pronto asistiremos a los funerales del idioma español. El idioma que hizo grande Miguel de Cervantes, don Miguel de Cervantes, y que hizo más grande aún, nuestro Gabriel García Márquez. Hoy está muribundo por culpa de ustedes y por culpa mía. Te lo voy a explicar. Desde que las insignias se llaman pins, los homosexuales gays, las comidas frías, lunch, y los repartos de cinecastings, nuestro idioma no es el mismo. Y Colombia tampoco es la misma. Ahora es mucho, muchísimo más moderna. Hace algunos años los niños leían los cuentos, hoy leen cómics. Los estudiantes pegaban pósteres creyendo que eran carteles. Los políticos hacían multitudinarias manifestaciones. Hoy hacen mítin. Los empresarios hacían negocios en vez de business. Y los obreros sacaban al mediodía o la lonchera o el portacomidas en vez del tupperware. Yo mismo en el colegio, porque yo estudié, hacía gimnasia sin saber que lo que estaba haciendo eran aerobics. Hoy nadie es moderno, realmente moderno, si no dice cada día por lo menos 100 palabras en inglés. Las cosas en otro idioma nos suenan mucho mejor. Hijo, ve al supermarket, me compras un bloc de papel, dos pancakes, unas whappers y un orange juice. Un whappers. Pobre de nuestro idioma. Tan hermoso que fue, tan útil que fue. Desde luego que no es lo mismo decir bacon que panceta o tocineta, aunque tengan la misma grasa. Ni decir vestíbulo que haul, ni inconveniente que handicap. Vistas las cosas así, Colombia es un país muy moderno, ultra moderno, súper moderno. Ya no pedimos bizcochos, sino cheesecakes, ni tenemos sentimientos, sino feelings. Tampoco implantamos algo, lo implementamos todo. No ponemos, colocamos, sacamos tickets, compramos compacts o CDs, comemos sándwiches, vamos al pub, practicamos el rappel, el rafting o el snorkeling. En lugar de acampar hacemos camping y cuando nos da gripa nos limpiamos los mocos con kleenex. El hermoso, elegante y fino pañuelo también morirá. Pero esos cambios de lenguaje, J. Mario, ese dejar de hablar español tan fluido y ha influido, ¿y de qué manera nuestras costumbres? Y ha mejorado muchísimo nuestro aspecto. Las mujeres no usan medias, usan panties. Los hombres no usamos calzoncillos, sino slips o boxers. Y después de afeitarnos, usamos aftershade, porque deja la cara más fresca que la loción. El colombiano moderno no corre, porque correr, mejor dicho, hace footing. No estudia, pero va a hacer un máster. Cuando trae el carro de papi no busca dónde aparcar, sino busca parking. El mercado es marketing, la hamburguesa se pide por el drive-thru, la basura se bota por el chute, el autoservicio es self-service, el escalafón se le dice ranking y al representante manager. ¿Sigo o paro? Las personas importantes son VIP, los auriculares Warman, los puestos de ventes stand, el que cuenta chistes hace stand-up comedy. La mega no hace festivales, sino conciertos, sino fest. Las emisoras ya no se llaman como antes, esos nombres bellísimos, emisora nueva granada. No ahora es ZX, Blue, W, en fin. Los ejecutivos son yuppie, las niñeras son las nannies o las babysitter. En la oficina el jefe está en meeting o en el prime store. Casi siempre con una public relation. Ya no hay gerentes, hay CEO. La asistente no manda cartas ni telegramas ni correos, manda mail, chatea y tuitea. Pero además organiza training, luego se irá al gimnasio a hacer gym jazz, y se encontrará con todas las del jet set que vienen de hacerse lifting, y el CEO le caerá a una top model a quien invitará a Yogurt Like, y luego a Body Fitness o a Body Tech. Ahí les dejo esa inquietud del idioma. Padrino. Sí. Le agradezco mucho esa llamada y que nos haya hecho reflexionar sobre este tema. Lástima, se acabó el español. ¿Cuándo será el entierro? Tenemos buen feeling, padrino. No, 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 no. Y lo que usted tiene es poco peeling. Muchísimas gracias.